A ver por qué mi querido amigo y pedazo de tertuliano Guti le está poniendo los puntos sobre la siesa a Vinicius Jr. Muy buenas amigos, bienvenidos al canal DaniBlogs. Aquí un ratito más para con todos vosotros comentar un poquito las noticias que van surgiendo día a día y que a mí me parecen un poco interesantes o muy interesantes. Este es el caso, por ejemplo, de lo último que ha ocurrido en relación a Vinicius y han sido las palabras que le ha dedicado Puyol, que no la voy a poner aquí porque ya la hemos escuchado por todos lados, la han repetido hasta la saciedad, pero ese vale le viene a decir cosas como que lo que le decimos todos mundo, que se centre en el fútbol y se deje de protestar. Eso llevamos tiempo, bastante tiempo comentándolo a Vinicius y a Vinicius le entra por aquí y le sale por allí. Incluso he escuchado en las últimas horas, desde fuentes internas al madridismo, que parece ser que Ancelotti está un poco mosqueado con Vinicius, porque le ha estado dando bastante charla durante estos meses atrás sobre de que no debe de meterse en follones, ni peleas, ni discusión, ni broncas, ni nada con nadie que se dedica a jugar al fútbol y Vinicius, como digo, le entra por aquí y le sale por aquí, incluso con Ancelotti. Incluso se está diciendo, fijarse las cosas, que Vinicius está un poco mosca con la llegada de Hendrik, que también está un poco mosca con que ya no es el propio ídolo del Bernabéu porque ha sido sustituido por Bellingham. Todas estas cosas hacen que el tío esté un poquito más descentrado de lo que debería ser jugar al fútbol. Pues todo esto, este conglomerado de resumen que os he hecho yo por aquí de las últimas horas, los últimos minutos, ha comentado Guti y diciendo algo que yo creo que es lo que pensamos la gran mayoría de nosotros de Vinicius. Cuando tú ya no lo controlas, cuando tú te vas del partido, cuando tú ya no eres tan determinante para tu equipo dentro del campo, ahí empiezas tu problema. Y eso lo tienes que saber. Si no lo sabes, te tienen que poner las imágenes. Y a partir de ahí tú tienes que reaccionar. O sea, tú quieres ser el mejor jugador. ¿Quién le puede ayudar? Hombre, pues hay gente que se dedica a eso para poder ayudar a las personas que les pasa eso o que les pasan otras cosas. Pero está claro que cuando tú no empiezas a controlar y cuando te está perjudicando en tu juego, no solo en tu juego, en el juego del equipo, ahí el juego tienes un problema y claro que el entrenador te lo tiene que decir. Obviamente el entrenador, los compañeros y todo. Porque si tú eso lo haces para sacar lo mejor de ti, como muchos partidos el año pasado, estupendo. Estupendo. Porque a lo mejor es una forma para ti para motivarte. Pero cuando tú ya no lo estás controlando, ahí es cuando tú tienes que cambiar. Ayer estaba fuera del partido. Ayer estaba fuera del partido. Pero los rivales te buscan. Obviamente, claro. Pero tú tienes que ser más inteligente que los rivales, ¿no? Pero si saben que entras a todas te van a buscar 10.000 veces. Obviamente, esto le va a pasar siempre. Pues será peor. ¿Es que van a hacer lo que quieres así? Claro. Pero si no hay personalidad. Ojalá el Madrid tuviese 2.000 a 10.000 inicios. Es que hay cosas que no tiene que cambiar. Su carácter. Ganador. Lo que tiene que cambiar es cuando él ya no empieza a controlar las cosas. Cuando ya no empieza a controlar y cuando él ya no aporta las cosas que aporta el equipo en el campo. Ahí es cuando tiene que empezar a cambiar él. Eso sí. Yo, amigos, poco más puedo añadir a estas palabras. Ya sabéis que yo siempre con Guti he coincido bastante. Creo que es una de las mejores cabezas pensantes que hay ahí en el chiringuito. Y, sinceramente, su experiencia como futbolista, sobre todo su experiencia como jugador del Madrid, que sabe desde dentro lo que se cuece en el Bernabéu, lo que quiere el público del Bernabéu, lo que quieren los entrenadores del Madrid, los presidentes, todos. Pues, chavales, yo creo que poco más hay que añadir, poco más. Ya sabéis mi opinión al respecto. Con esto voy a finiquitar el vídeo. Mi opinión al respecto, con respecto, con respecto, respecto, respecto a Vinicius. Creo que se está saliendo bastante de pie esto. No ahora. Lo lleva haciendo estos últimos años. Lo que pasa que es un futbolista que tiene mucha calidad, es un futbolista que puede llegar si él quiere ser de los mejores o el mejor del mundo, pero tiene que empezar a cuidar eso. El tema de las broncas, los reproches, el encararse continuamente con los futbolistas, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos esto hace un tiempo, cuando Vinicius llegó aquí al poco de llegar, lo estaba comentando. Que era muy joven, que tenía 18 y 19 años, tal, pero que ha cumplido unos cuantos años, ya sabe lo que es la liga española, sabe que los contrarios te van a meter caña, y si tú encima empiezas a discutir con ellos, a provocarlo, etcétera, pues más caña te van a meter y más te van a sacar de tus casillas. Los futbolistas que son cracks se tienen que dedicar a jugar al fútbol. Se acabó. Han puesto de ejemplo en varios sitios, tanto a Messi como a Cristiano, que han sido los dos auténticos cracks en estos últimos años, puede ser más de uno o de otro, pero han sido los dos mejores futbolistas del mundo en estos últimos años, como digo, y los dos, exceptuando algunas ocasiones, le han metido bastante caña. ¿Qué hacían? Callarse y seguir jugando, callarse y seguir jugando. Es lo que hay que hacer, queridos amigos, pero si te sacan un poquito de las casillas y caes, al final pasa lo que le está pasando al gran Vinicius Jr. En fin, queridos amigos, dejadme un comentario abajo, como siempre digo, aquí en el cajón, en los comentarios, dar vuestra opinión, soy libre de dar vuestra opinión siempre que lo hagáis con respeto y darle un like al vídeo si te gusta y suscríbete al canal si te sigue gustando el contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós.